Somos un gentilicio que se levanta temprano. Una tierra llena de guerreros que jamás se rinden ante las adversidades. De gente soñadora y que cada día se fuerza por ser mejor. Somos personas de compromiso y de profundo arraigo por sus principios. Llevamos esos valores a la cancha. En nombre de todo un territorio que lucha por ser cada día más grande. Representamos nuestro estado con orgullo y compasión. ¡Vamos todos unidos en esta oportunidad! Mérida es una gran familia. Estudiantes, es Mérida. Unidos por la gloria. ¡Gracias!